Bueno, pues doctora Daniela, yo acá estaba contando que a veces el dolor de oído no solo da porque uno tenga una infección, sino porque es un daño, podríamos decir entre comillas, colateral, debido a que tiene bruxismo, problema en la bandíbula, en la garganta, en los senos paranasales, en la nariz. Hablemos del dolor de oído, doctora. Comencemos por este tema que es lo más básico que queremos abordar de primero. Bueno, pues entonces es importante que el dolor de oído, pues como bien lo comentabas, puede ser una afección propia, que como bien lo comentabas, puede ser por una infección o por las estructuras que son vecinos del oído. Entonces, pues tenemos la garganta, los senos paranasales, también la mandíbula, en relación específica, pues a la articulación que abre y cierra la boca, pues porque son vecinos y cualquier molestia, pues se va a traducir en un dolor referido. Referido, pues va a querer decir que no es propiamente del oído, pero sí estas estructuras que lo circunden. Doctora Daniela, si hay algo que es muy maluco de tener, es un dolor de oídos. ¿En qué caso uno sabe que este dolor de oído puede ser una infección o un problema que tiene que ver con otras zonas, como la garganta o la mandíbula? Bueno, entonces, pues es muy importante recordar que pues el oído tiene tres partes. Y de acuerdo a esto, pues nos va a dar pistas que cuál va a ser la estructura involucrada. Entonces, pues el oído, pues el oído externo, pues va a estar formado por el pabellón auricular y por el conducto auditivo. El oído medio, pues es el espacio, pues que está lleno de aire y donde vamos a tener los huesecillos que nos vayan a ayudar a conducir al sonido. Y el oído interno, pues digamos que nos va a caracterizar porque va a tener un dolor intenso, pero vamos a encontrar acá el nervio de la audición y el nervio del equilibrio. Entonces, ya pues para entrar en materia, como pues bien lo comentaba, pues un dolor de oído uno no se lo desea a nadie porque uno no se halla en el mundo. Es un dolor pues que es muy molesto, irrita a la persona, incluso no lo deja dormir. En los niños, la causa más común son las infecciones. Entonces, pues es un dolor que va a ser progresivo, no va a ser un dolor que el niño va a tener dolor y a la ahorita pues ya va a estar normal. No, es un dolor que va a ir progresando hasta que no se establezca pues el tratamiento adecuado. Usualmente cuando es un dolor propio del oído, pues vamos a tener algún tipo de manifestación. En este caso, pues puede que haya algún tipo de secreción por el oído, tengamos el oído tapado. Empecemos a sentir que todo nos gira en relación a que puede darnos vértigo o incluso pues también puede darnos la sensación de que pues se puede estar paralizando la cara. Ya los otros síntomas para diferenciar que es un dolor de los vecinos del oído, que pues hacemos referencia a un dolor referido, es un dolor que es más intermitente. Entonces, podemos tener una crisis de dolor de horas, ya nos calma el dolor y podemos estar sin dolor por lo menos de días a semanas y vuelve y aparece el dolor. Entonces, esto nos... y pues sumado a los otros síntomas. Entonces, por ejemplo, si es un dolor asociado a que tuvimos un episodio reciente de resfriado y tenemos congestión nasal y pues tenemos sinusitis, pues uno va orientando pues el diagnóstico dependiendo de la causa que tenga pues el paciente. Yo no sé si a usted le ha pasado, doctora Daniela, me imagino que a sus pacientes sí, que a uno le entra como una gotica de agua después de bañarse, sobre todo cuando uno de mujer se lava el pelo, y uno dice, ay Dios mío, como que tengo el oído tapado, no sé, y siente uno como una molestia. ¿Hasta qué punto, doctora, esa gotica que se le entra a uno en el oído o también en la piscina, en el caso de la mayoría de los niños, puede llegar a ser preocupante? Es preocupante cuando... o sea, lo que usualmente uno hace o todos lo hemos hecho es que nos entra algo en el oído y empezamos a saltar en un pie como moviendo la cabeza tratando de que pues se nos destape el oído, ¿sí? Si eso, digamos que moviendo la cabeza y no mejora la sensación de oído tapado y ya antes empieza ya asociado a que duele, vuelvo y pues comento que pueda generar algo de pues fiebre, malestar, pues lo ideal es sí acudir, pues en el centro de los sentidos los podemos ver para limparle las orejas, porque sí es muy común y recientemente ahorita que estuvimos en periodo de vacaciones fue muy común que después del viaje todos llegaban con dolor de oído e infecciones en relación a estar en el mar, en la piscina, pues porque no hubo una limpieza previa de las orejitas, había acumulación de cera y pues el simple hecho de que entre agua pues ya favorece que sea el entorno ideal para que haya una infección, en este caso como les comentaba, en la parte externa del oído favoreciendo una otitis del nadador o una otitis externa. Doctora Andrea, tengo una consulta a propósito de la limpieza y es que de chiquitos nos enseñaron que había que usar copitos, ahora nos dicen que no se puede porque es invasivo para los oídos, ¿cuál es la mejor manera de limpiar los oídos? También uno ve en internet que hay una serie de aparatos para ello, pero ¿cuál es la mejor manera de cuidar la salud de nuestros oídos? Entonces, la salud de nuestros oídos siempre debe ir de la mano del profesional, en este caso pues el profesional es el otorrinolaringólogo y lo ideal es que siempre cuando vayas, te vayas de viaje o tengas algún o una situación que amerite, por ejemplo, un viaje pues en avión o cambio pues de altitud, pues que puedas visitar a tu otorrino para que te revise los oídos, que estén limpios y pues digamos que este tema fue, ya lo habíamos hablado con Carolina en una invitación previa y pues yo lo que les comentaba en esa vez, pues no, los copitos, yo sí les digo a mis pacientes por favor no utilizarlos porque los copitos lo que van a hacer es empujar la cera hacia la membrana timpánica y ahí no va a salir, ¿sí? La cera va a salir con el movimiento pues de abrir y cerrar la boca y en conjunto con los pelitos que tiene pues el conducto auditivo pero pues si tú utilizas el copito te lo vas a empujar y te va a causar dolor entonces, ¿cuál es la mejor forma de limpiar pues tu oído? Ve al otorrino que te revise y si tienes tú el tapón de cera que haga una extracción guiada ya sea bajo microscopio o con el endoscopio para asegurar que la membrana timpánica esté íntegra Desafortunadamente pues digamos en el contexto de la salud pues en Colombia a veces no hay disponibilidad tanto del microscopio como el endoscopio entonces pues en esa oportunidad les decía que no quería que pues nuestros pacientes que no se escuchan y que no pues que tengan la posibilidad o el recurso de tener que hacerse un lavado de oído por otro profesional lo más importante es que después del procedimiento pues se pueda ver la integridad de la membrana timpánica porque a veces desafortunadamente por el lavado esta se puede perforar Doctora, tenemos a Andrea en la línea que le quiere hacer una pregunta Andrea, buenas tardes Doctora, buenas tardes Doctora, yo tengo una pregunta respecto a qué relación tiene la sinusitis con la producción de cera y el taponamiento de los oídos es un caso muy particular porque mi esposo sufre de sinusitis y él constantemente tiene que hacerse lavado de oídos especial con un equipo especial entonces eso tiene de pronto alguna relación porque pues la última vez el otorrino, el doctor le comentó eso que él por sufrir de sinusitis obviamente iba a sufrir toda la vida como de ese taponamiento de los oídos gracias bueno Andrea, muchas gracias por tu pregunta pues es importante pues recordar que el oído se comunica en la parte de atrás de la nariz sí, y por medio de un desagüe que es la trompa de eustaquio la trompa de eustaquio es la que nos va a favorecer regular las presiones entonces por ejemplo cuando uno va en avión o cuando va pues en carro y baja en o sea tiene una menor altitud pues si esta trompa que es el desagüe no funciona de manera adecuada pues va a favorecer que uno tenga el oído tapado en consecuencia hablando propiamente de la sinusitis pues la sinusitis es la inflamación de toda la mucosa de la nariz y los senos paranesales incluyendo el desagüe del oído entonces pues esto va a favorecer que siempre pues si él tiene alguna molestia a nivel nasocinusal pues va a generar molestias no solo de oído tapado también pueden tener algo de dolor incluso de pitos en los oídos porque no está funcionando de manera adecuada ese ecualizador de las presiones que tenga la sinusitis algo que ver propiamente en la producción de cera pues teóricamente no tiene relación porque pues la cera pues se va a producir a nivel de la parte externa del conducto pero si la inflamación de los senos paranasales va a afectar que pues se ecualice la presión y pues él va a tener usualmente su oído tapado si no se controla la inflamación de los senos paranasales pero también va a tener un bagnado que después de tiempo y